Esta conferencia comenzará a grabarse. Las podemos incluso comentar. Vale, ¿y qué creéis que necesitamos realmente para tener un buen equilibrio? Seguramente, si nos ponemos aquí a hablar ahora, seguramente que podríamos conseguir enumerarlas. En esta imagen que va a salir ahora, podemos ver todos los sistemas que trabajan para poder mantener una postura estable. Y podéis observar también estos porcentajes que veis en la imagen, que nos hablan del valor que tiene cada uno de ellos, la información que dan. Por un lado tenemos, veis aquí, la vista. La vista nos da la información de cuál es nuestra posición respecto a nuestro entorno. El valor de esta información es menor a la del resto de informaciones, ya que en principio deberíamos de ser capaces de mantenernos de pie con los ojos cerrados o en una habitación oscura. Sin embargo, cuando el resto de sistemas fallan, la información visual pasa a ser tremendamente importante. Como por ejemplo, cuando tenemos algún problema de equilibrio y tenemos que ir mirando al suelo para ver cómo estamos colocando los pies. Después está el sistema vestibular, que aquí en la imagen se llama equilibrio. Se encuentra en la zona del oído y este sistema debe entender cómo se están moviendo la cabeza o los ojos y si existe algún tipo de influencia desde nuestro cuello o desde nuestros hombros. Y por último, la sensibilidad profunda, que podéis ver que es un 70% del valor de toda la información que necesitamos. Y es que nuestros músculos, ligamentos y la piel, mediante receptores, deben informar sobre lo que está ocurriendo en nuestras articulaciones. Es decir, tenemos que saber con los ojos cerrados y sin mirar nuestro cuerpo, si estamos quietos, si estamos moviendo un brazo, si nos estamos tropezando. Tenemos que saber en todo momento dónde están todos los brazos y todas las posiciones de nuestras articulaciones. Los porcentajes en los que trabaja cada uno de los sistemas pueden ir cambiando dependiendo del terreno en el que nos estemos moviendo. Y los tres trabajan siempre en conjunto, de una manera refleja y automática. Tal y como vemos en la imagen, el proceso del equilibrio es un circuito. Estos sistemas envían toda la información sobre las circunstancias en las que se está generando el desequilibrio y después se genera un movimiento que es la respuesta de control postural para evitar la caída. Cualquier lesión en cualquiera de estos tres sistemas va a provocar una alteración en el equilibrio. De todas maneras, no son los únicos factores que pueden influir en el equilibrio. Por ejemplo, si tienes una lesión a nivel del cerebelo que se encarga de afinar todos estos procesos o si no puedes mover libremente una de tus articulaciones o tienes parte de tu musculatura debilitada, pues también puede influir. En resumen de esta diapos, que todo nuestro cuerpo es un campo de receptores, que todos están interconectados y que si alguno de ellos falta, o sea, falla, perdón, la información va a llegar o tarde o va a llegar incorrecta o no va a llegar. ¿Y qué pasa cuando el equilibrio se encuentra afectado? Bien, pues que esto puede suponer un aumento del gasto energético por un lado, puede aumentar el riesgo de caída y esto lo que va a suponer es que necesitemos apoyarnos en alguna superficie, como puede ser una pared, como puede ser utilizar un bastón, una muleta o incluso que utilicemos a otra persona para poder mantenernos estable. Pero sobre todo lo que va a ocurrir es un cambio en nuestra actitud postural, en cómo nos colocamos nosotros. Vamos a separar los pies, los vamos a abrir o incluso podemos doblar nuestras rodillas o echar nuestro cuerpo hacia adelante. Pueden pasar muchas cosas, pero siempre va a haber un cambio en nuestra actitud postural. ¿Creéis que el equilibrio se puede entrenar? Bien, como ya hemos mencionado hasta ahora, el equilibrio es un automatismo que tenemos que desarrollar y lo vamos desarrollando desde la etapa uterina y que a partir de cierta edad debemos potenciar para no perder lo conseguido o retrasar su deterioro. Es más importante aún cuando existe una lesión neurológica o en edades avanzadas, ya que la información llega tarde o llega mal, entonces todos esos sistemas no van a funcionar correctamente. Es un entrenamiento que debe integrar todos los sistemas sensoriales y motores que participan en el control postural. La vista, el sistema vestibular y la sensibilidad profunda, que lo integramos dentro de la integración sensorial, la fuerza muscular como tal y la flexibilidad. Bien, pues vamos a empezar a hablar sobre el trabajo de la fuerza. Para entrenar la fuerza, independientemente de cuál sea nuestra condición física, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra capacidad máxima. Y luego podremos jugar, por ejemplo, con las repeticiones o con los pesos. Cuando estamos contrayendo un músculo, lo que vamos a hacer es generar una tensión en ese músculo y eso provoca que haya un aumento de la información que se envía desde los tendones y las cápsulas articulares, esos receptores proprioceptivos que hemos visto antes. Y que esa información pone en marcha los mecanismos de control postural. Entonces, lo que vamos a hacer al añadir, o lo que vamos a conseguir al añadir la resistencia, es que vamos a poner más fibras musculares en marcha, por lo que vamos a mandar mucha más información. Y eso lo que va a hacer es aumentar las probabilidades de enviar una información más adecuada. Además, podemos añadir, por ejemplo, acciones que impliquen un mayor desequilibrio y aún vamos a mandar más información a nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, podemos hacer este ejercicio que está haciendo Izaskun abajo, con los teravans, lo podríamos hacer sobre un cojín y de esa manera, como el cojín nos va a crear una inestabilidad, vamos a tener que trabajar más. Y, por otro lado, no debemos olvidar la estructura central sobre las que se asientan nuestras extremidades, que es el core, que es lo que veis en esta imagen de aquí. Esta zona se encuentra entre nuestras costillas y nuestras caderas. Y implica a la musculatura abdominal por la parte anterior, la musculatura paravertebral profunda, que serían los multifidos que veis ahí en la imagen, por arriba lo limitaría al diafragma y por abajo la musculatura del suelo pélvico. El core es la región del cuerpo que primero se va a activar cuando vayamos a mover los brazos o las piernas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos realizando el trabajo, por ejemplo, volviendo al trabajo que quizás que uno estaba realizando en el vídeo que habéis visto con los teravans, aunque a vosotros os de la sensación de que solo estáis moviendo el brazo, los abdominales transversos y la musculatura, bueno, los multifidos, la musculatura paravertebral más profunda, siempre va a estar trabajando. Y cuando mayor sea la resistencia de ese teraván, más va a tener que trabajar el core para poder estabilizarse. Lo mejor es que nos preguntéis para que podamos establecer una rutina, la rutina mejor para vosotros, ya que podemos utilizar desde unas bandas elásticas, lastres, una botella llena de agua, por ejemplo, y podemos hacer una rutina de diferentes intensidades, ya sea leve, moderada o alta. Y luego también existen algunos tipos de trabajo que buscan propiamente la activación y fortalecimiento del core, como por ejemplo el pilates hipopresivos, que algunos de vosotros ya conocéis. Os recordamos que el mes pasado nuestras compañeras Raquel y Sofía dieron un webinar sobre el trabajo de fuerza y resistencia, que igual algunos de vosotros ya visteis. Está colgado en el canal de YouTube de la asociación y explica de una manera más detallada el entrenamiento de la fuerza. Así que podéis, si no lo habéis visto, podríais verlo. Además de eso, os dejamos aquí abajo, podéis ver justo debajo de la imagen, el link del blog Enforma. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, pero se trata de un blog que gestiona M España y en él profesionales especializados en esclerosis múltiple, entre ellos fisioterapeutas y algunos especialistas o profesionales en la actividad física, dan herramientas para que las personas con esclerosis múltiple realicen actividad física. Y en ese blog podéis encontrar, por ejemplo, vídeos de trabajo de fuerza y trabajo de core que igual os pueden interesar. Bien, como os hemos dicho, nuestro cuerpo es un enorme campo de receptores. ¿Sí? Bueno, pues nuestras articulaciones y músculos están llenos, llenitos de receptores que se activan en diferentes momentos. Estos receptores son los que nos van a permitir generar reacciones de equilibrio, ya que informan de la posición y movimiento realizado, además de la superficie por la que nos desplazamos y cómo está actuando el músculo en cada momento. Como ya os hemos comentado también, cuando activamos el músculo ponemos en marcha también a nuestros tendones y cuando nos movemos, además, se ponen en marcha los receptores de las articulaciones. Entonces, pues bien, esto también se puede entrenar para mejorar la calidad de respuesta, sobre todo. Lo podemos hacer mediante ejercicios específicos que pretenden estimular la actividad de todas estas estructuras. Nos colocaremos preferentemente sobre una superficie sólida, como puede ser el suelo, un taburete, un step, un escalón, etcétera. Aunque podemos utilizar superficies que generen movimiento. Estos movimientos se van a realizar de manera mantenida o serán movimientos lentos o incluso muy rápidos. Lo que necesitamos recordar es que puede ser un entrenamiento muy exigente y que no es recomendable hacer sesiones de más de 30 minutos seguidas. Pero no solo podemos entrenar la propiciación de nuestras extremidades inferiores, de nuestras piernas. También podemos y debemos entrenar la información que nos manda el cuello. Esta información está muy ligada con el sistema vestibular, esa parte del oído que ya os hemos mencionado. Y un ejercicio muy sencillo es el de colocar una linterna encima de una diana en nuestra cabeza. Aquí, enfrente tenemos una diana con diferentes colores y le pedimos a alguien que nos desfie la cabeza hacia un lado. Nosotros tenemos que estar con los ojos cerrados. Entonces, desde esa posición tenemos que volver al centro de la diana y tenemos que pensar en qué punto está ese centro de la diana. Es un ejercicio que parece sencillo, pero que puede llegar a resultar un poquito complicado dependiendo de los antecedentes que incluso tengamos en nuestro cuello. Bueno, y aparte del trabajo en el gimnasio o en casa, también existen otros entornos en los que podemos trabajar el equilibrio de una manera más global. Uno de ellos es el medio acuático. Las propiedades del agua lo convierten en un entorno ideal para poder trabajar el equilibrio entre varias razones, sobre todo por dos. Una de ellas es que no existe riesgo de caída. Y en el caso de perder el equilibrio, esto sucede siempre a cámara lenta, por lo que da mucho más tiempo a que aparezcan todas aquellas estrategias de equilibrio de las que hemos hablado antes. Entonces, estas son las dos razones que hacen que tú puedas ponerte a prueba sin tener riesgo de hacerte daño. Todos los ejercicios que podemos hacer dentro del agua siempre tendrán un componente de control postural, ya que aunque el agua nos ayuda a movernos, siempre nos va a generar una inestabilidad. Es muy interesante poder jugar, por ejemplo, con la velocidad de los movimientos, ya que cuanto más rápido te mueves en el agua, el agua te genera mayor resistencia y te cuesta más, por lo que tienes que realizar un mayor esfuerzo. O, por ejemplo, también es interesante utilizar dispositivos de flotación, como los pull boys, las tablas o los churros. Por ejemplo, este ejercicio de marcha con obstáculos que estamos viendo aquí, podríamos hacerlo más rápido y así aumentaríamos la resistencia que el agua ejerce al avance de las piernas. Aparte de hacer más exigente el equilibrio dinámico, lo que vamos a hacer es aumentar el trabajo de fuerza de los músculos de las piernas. Vamos también a exigir una mayor estabilización a nivel del core, a la vez que trabajamos la resistencia aeróbica, por lo que veis es un ejercicio muy global. El agua es un medio en el que cualquier persona puede ejercitarse, una misma actividad se puede adaptar a cualquier estado funcional e intentar después ir dificultándolo cada vez más con el objetivo de exigirlos un mayor control postural. Por ejemplo, este ejercicio que veis, podríamos comenzar a realizarlo bien agarrados al muro o con la espalda pegada al muro, por ejemplo, y sin el churro. Luego empezar a utilizar el churro, que el churro veis como aquí les genera, tienen que hacer fuerza para empujarlo hacia el suelo y luego además, mientras lo están haciendo, les está generando una inestabilidad. Y entonces luego ya podríamos jugar con ir quitando ese apoyo. El equilibrio se puede trabajar tanto con los pies en el suelo como flotando, como veis aquí, por ejemplo, en estos ejercicios. Si a alguien le gustaría trabajar el equilibrio en el agua pero no se siente confiado en este medio, siempre puede trabajar con los pies en el suelo y en una piscina que no cubra demasiado. Y en Bilbao tenemos unas cuantas de esas, ¿vale? En ADEMBI somos varios fisioterapeutas que estamos especializados en terapia acuática y nosotros os podemos asesorar sobre los ejercicios que podrían beneficiaros más. En estos momentos, dada la situación que estamos viviendo, pues esos asesoramientos que normalmente realizábamos en el agua, ahora los tenemos que realizar en el centro. Pero lo seguimos haciendo. Por otro lado, otra actividad que también nos puede aportar todos los componentes que necesitamos para trabajar el equilibrio es trabajar encima de un caballo. La parte más positiva es el hecho de que un porcentaje muy elevado de personas puede montar a caballo, independientemente de si sufren ceguera, si han sufrido una amputación o tienen dificultades para deambular o incluso no pueden deambular. Ya que existen numerosas adaptaciones. Dependiendo de la situación, se realizará un enfoque más terapéutico o más deportivo. En ambos casos vamos a poder trabajar nuestros objetivos. La diferencia radica en que cuando hablamos de terapia, esta actividad va a estar guiada por un fisioterapeuta. Y se van a realizar movimientos con una finalidad más concreta. Hay que tener en cuenta que ya solo el mero hecho de estar montados pone en marcha nuestros mecanismos de equilibrio. Pero cuando nos ponemos en movimiento, cada estímulo que nos provoca el caballo, cada vez que da un paso, genera estiramientos suaves en nuestros músculos que ponen en marcha nuestra propia excepción. Así como desequilibrios que hacen que se pongan en marcha nuestras reacciones de equilibrio. Dependiendo de la actividad que se pida, se trabajará con mayor o menor intensidad la fuerza. Sin embargo, aquí voy a necesitar que Carmele nos dirija a este vídeo. Cuando puedas Carmele. Cuando hablamos de deporte, esto significa que debe existir un caballo entrenado para la situación de cada persona. Y por otro lado debe existir un técnico deportivo en equitación para ecuestre. Que es el que nos va a asesorar, nos va a ayudar en las adaptaciones en cuanto a equitación como tal. Aquí es uno mismo quien debe entrenar y llegar a formar su propio binomio con el caballo. Es un entrenamiento al unísono, tanto del jinete como... O sea, es un entrenamiento del propio jinete o amazona, tanto mental como físico. Es una comunicación no verbal con el caballo. Hay que entenderse mutuamente. Los límites de cuánto queremos aprender y hasta dónde queremos llegar los vamos a poder establecer nosotros mismos, las personas. También deciros que aunque haya mucha gente que piensa que los caballos van solos, os puedo asegurar que se llega a sudar y mucho. Porque montar a caballo tiene un cierto componente aeróbico y es el propio jinete o amazona quien genera y controla el impulso del movimiento. La persona que habéis visto es una amazona holandesa que ha llegado incluso a competir a nivel paralímpico. Porque la equitación para ecuestre es una disciplina paralímpica. Bien, y después de todo esto que os hemos comentado, ¿cuáles son las ideas que nos gustaría que os hubieseis llevado? Pues por un lado, que el equilibrio depende de tres sistemas principalmente. El visual, vestibular y propiceptivo, que envían la información sobre las circunstancias en las que está ocurriendo el desequilibrio. Y tras esta información es cuando ocurre la respuesta postural. Por otro lado, que esta respuesta será diferente dependiendo de si estamos quietos, el movimiento o si recibimos un estímulo desde fuera. Además, dependiendo de qué es lo que provoque nuestra falta de estabilidad, el tipo de trabajo que vamos a realizar va a ser diferente. Es decir, ¿siento muy débil o mi pierna está muy débil, tiene poca fuerza y por eso me desequilibrio? ¿Me desequilibro o es que no siento mi pierna y por eso no sé cómo colocarla y esto me genera desequilibrios? ¿Vale? Son dos cosas que provocan el mismo efecto, pero que su entrenamiento va a ser muy diferente. Y por último, cuando hablamos de equilibrio, no solo nos referimos a cuando estamos de pie, sino que también nos referimos a cuando estamos sentados. Por lo que aunque una persona no pueda mantenerse de pie, también puede y debe entrenar y trabajar su equilibrio. Tal como os hemos repetido varias veces a lo largo de esta presentación, podéis acudir a ADEMBI para que os asesoremos sobre el tipo de ejercicio que puede ser más conveniente para cada uno de vosotros. Esto sí que debe ser algo bastante individualizado. Bueno, pues ahora ya es vuestro turno. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora si tenéis cualquier duda o sugerencia, comentario, nosotras somos todo oídos. Nada. Yo estoy teniendo algún problemilla con la cámara, es por eso que no me veis, pero bueno, me lanzo a haceros alguna pregunta que estoy recibiendo y mientras intento que me volváis a ver. Bueno, habéis visto en el chat que se pregunta a ver si la fatiga incluye en el equilibrio. Sí, bueno, está claro. Hola, Bea. Irache, no, que es que me he equivocado. Si influye, perdón. Sí, sí. Si influye, sí, ya hemos entendido. Sí, a ver, la fatiga claramente, en el momento que vosotros tenéis fatiga, todos vuestros síntomas que podáis tener van a aumentar. Entonces, está claro que según os vais sintiendo más fatigadas, el equilibrio va a empeorar. Hombre, piensa también que la fatiga en muchos casos lo que hace es impedir que el músculo se contraiga. Si tú no te contraes, si no puedes generar fuerza, difícilmente vas a poder generar esa reacción de equilibrio. Entonces, obviamente, la fatiga es un hándicap bastante importante. Tengo por aquí alguna otra pregunta y también os animo a que, como estamos pocos, tenemos la posibilidad de activar los micrófonos y que hagáis las preguntas directamente a Irache y a Izaskun. La pregunta que yo tengo por aquí es si es lo mismo el vértigo que la falta de equilibrio. No, 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 no. O sea, el vértigo es una circunstancia que ocurre y está directamente relacionada con el oído, mientras que el equilibrio, como hemos dicho, es un hecho multifactorial que va a depender de esa integración sensorial, de diferentes informaciones, de diferentes sistemas sensitivos, que necesitamos una reacción, una fuerza, una flexibilidad, además. Es una generación de respuestas. Mientras que cuando hablamos de vértigo, en realidad lo que está pasando es que hay una... Vamos a hablar, por poner un ejemplo, es una descoordinación entre lo que está informando nuestro vestíbulo, nuestro oído interno, tenemos un líquido, ese líquido manda una información dependiendo del movimiento que estemos generando, con la información de nuestros ojos, con la información de nuestro cuello. Entonces, si esa información se activa cuando estamos quietos, nosotros vamos a sentir desequilibrio, ¿vale? Pero tiene una explicación, tiene un origen. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema de sistema periférico y sistema nervioso central. Es decir, puede ser que haya una lesión en nuestro oído interno, ¿de acuerdo? Que personas igual que han tenido pérdidas de audición, que tenemos unas piedrecitas que hay dentro del oído que se han desplazado fuera a la parte del caracol, el caracol lo conocéis, espero, ¿vale? O sea, tenemos una figura que tiene forma de caracol, que por ahí está el líquido, si se desplaza una piedra y se queda dentro de ese líquido, entonces el líquido ya no manda correctamente la información de la posición de mi cabeza. Si estoy mirando hacia arriba, si estoy mirando hacia abajo, si estoy girando hacia un lado, entonces puede ser que mande la información cuando no ocurre y eso hace que tengamos una sensación de giro, ¿vale? De giro todo me da vueltas, estoy como en un tío vivo, pero a veces cuando hay una lesión del sistema nervioso central, nosotros podemos tener ese oído perfectamente, pero resulta que aquí arriba, a nivel del cerebelo, de tálama o del córtex somatosensorial, en esta zona de aquí, esa información no se integra correctamente y da una respuesta de equilibrio, o sea, de vértigo, perdón, y suele ser diferente, ¿vale? La duración puede ser incluso más larga o momentánea, ¿vale? De dos, tres segundos puede ser, dependiendo. Mientras que del oído suele ser más postural, cuando me tumbo, cuando me siento, cuando me levanto, incluso, hay grandes diferencias. Espero haberme explicado. Bueno, es que es muy complicado, yo creo que es. El vértigo en sí, entenderlo como tal es complicado, sí, porque hay que entender muy bien el oído y hay que entender todos los factores asociados, Pero, ¿vértigo va a producir desequilibrios? Sí, porque tu información no es correcta, pero no es el problema de equilibrio, ¿vale? Como tal. Puede ser un facto. Muy bien. Yo creo que se ha entendido. ¿Y el equilibrio se puede prevenir? La falta de equilibrio. Bueno, sí que hay que entrenarlo antes, pero eso cualquier persona, nosotros, aunque no tengas esclerosis múltiple, tienes que trabajarlo, porque con los años, al final, también, con todos estos factores que hemos hablado, que afectan el equilibrio, ¿no? Pues, que la musculatura pueda estar, ¿sabes? Que estés fuerte, que tus articulaciones se muevan bien, ¿sabes? Un montón de cosas que está claro que con la edad, al final, pues, van a quedar afectadas. Entonces, es una cosa que todo el mundo tenemos que entrenar, y cuanto más lo entrenes, pues, mejor vas a estar. Sí, añadiendo a lo que dice Irachel, para ver, para que os hagáis una idea, tú te rompes una pierna, te ponen una escayola, y una vez que te quitan la escayola, que ha pasado un mes esa articulación quieta, cuando te quitan esa escayola, hay muchas veces que la primera impresión que tienes es, esta no es mi pierna, ¿vale? Y otras veces lo que suele pasar es que cuando colocas el pie en el suelo y quieres dar un paso, pues, a veces no sabes cómo colocarlo, y te has roto una pierna. Lo que ha pasado ha sido que ese tobillo ha estado un mes sin moverse, por tanto, esos receptores han estado un mes sin trabajar. Si resulta que nosotros tenemos problemas de movilidad articular, es decir, para mover esos pies, para mover esas rodillas, para mover esas caderas, o incluso no las movemos, porque no podemos moverlas, porque tenemos una lesión neurológica, eso va a dificultar todavía más el que podamos desarrollar mecanismos de equilibrio. Por tanto, tenemos que movernos, tenemos que generar movimiento como sea, tenemos que generar fuerza como sea. ¿Alguna preguntita más? Pues sí, cuando, a ver, con lo que habéis dicho, si yo, por ejemplo, cuando estamos con vosotros en fisio, ¿no?, se supone que nos alineáis y nos ponéis restas, restas para vosotras, claro, porque yo me siento torcida. Entonces, ¿tengo que forzar esa postura que para mí realmente es torcida? ¿Para que se me quede? ¿Le contestas tú, Irache? Sí, o sea, a ver, la cuestión es que vosotros, si siempre estáis en una posición, la información de esos receptores de los que hemos estado hablando es que esa es tu posición y tú estás en esa posición siempre, claro, para el ponerte en una posición recta, para ti siempre es sentirte torcido aunque sea recto. Entonces, sí que es interesante que intentes, o yo que sé, si te marcan, por ejemplo, hacer unos ejercicios, intentar forzar esa posición que es correcta. De esa manera, los receptores van a enviar la información y la idea es que se vaya quedando en nuestro sistema nervioso central. Aunque es difícil. Lo sabemos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es el equilibrio vestibular y propiocertivo? No sé si lo he dicho bien. Los habéis dicho al principio. El visual... Lo has dicho bien, Ana. Yo también me lo he apuntado. Es que no lo entiendo. No entiendo lo que son esos dos tipos de equilibrio. A ver, no es que sean equilibrios como tal, sino hemos hablado de sistemas. Nosotros tenemos sistemas motores, que son los que hacen que generemos la fuerza, es decir, que contraigamos el músculo cuando lo necesitemos y luego tenemos sistemas que envían información sensitiva. Es decir, lo que viene del exterior, de nuestro entorno, hacia arriba, hacia el córtex. Entonces, dentro de esa información sensitiva, tenemos la información que viene del oído, que es la vestibular. Porque a ese tipo de información se le llama sistema vestibular. ¿Vale? Ese aparato como tal. Y luego tenemos el sistema propiocertivo que engloba a una serie de receptores que hay a lo largo de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, que están dentro de los tendones, dentro del músculo, en los propios ligamentos, y que envían información de qué es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que es un tipo de información que no es consciente. Nosotros no sabemos que esa información se está produciendo. Es decir, a mí si me tocan, yo sé que alguien me está tocando, a no ser que tenga un problema también en sentir el tacto. Si me pellizcan, yo sé que me están pellizcando porque tengo dolor. ¿Vale? Pero yo no estoy todo el rato pensando en si mi muñeca está en esta posición, o está en esta posición, o si tengo la mano cerrada, o si la tengo abierta. Yo sé que la tengo abierta o la tengo cerrada. ¿Por qué? Porque tengo un sistema que está dentro de mis articulaciones, dentro de mis músculos, que está continuamente enviando información, y está avisando de qué es lo que está haciendo mi cuerpo. ¿Vale? Ese es el sistema proprioceptivo. Y todos tienen que trabajar conjuntamente. ¿Qué pasa? Que necesitamos mucho proprioceptivo. Algo de vestibular y un poquito menos de vista. Y si nosotros, imagínate, empezamos a caminar por un terreno muy blando, muy inestable, ¿vale? Una cama elástica, cosas de esas, pues probablemente se inviertan un poquito lo que es la información vestibular y la proprioceptiva, porque vamos a generar probablemente más desequilibrios a este nivel. No tanto hacia abajo. No tanto sobre nuestros pies. Depende de las situaciones en las que estemos. No sé si te lo he aclarado. Que hoy estoy un poquito... Sí, sí. Más o menos. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, aparte de saludaros. El tema de lo que ha dicho Vera, estoy totalmente de acuerdo. Nos ponéis, si intentéis poner derechas, nos cuesta un montón. Pero bueno, luego, estando sentadas, has dicho que también hay que trabajar el equilibrio. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿O cómo deberíamos hacer? Bueno, son todos los ejercicios los que habéis visto cuando hemos hablado del core. Cuando hemos hablado hemos puesto la imagen de lo que es el torso. Eso sería el core y de eso es lo que tendríamos que trabajar para trabajar un poco el control de tronco. ¿Vale? Todos esos ejercicios que hacíamos con las bandas, el sentado en una pelota, de estas pelotas grandes de Bobat, sobre una base inestable. La cuestión es como pedirle al tronco que se espabile para no caernos. ¿Vale? Eso es lo que es el equilibrio sentado. Y el tener apoyado los dos pies en el suelo o cruzar un pie encima del otro, ¿eso genera inestabilidad? Bueno, es más exigente. Es más exigente. Si tú quitas, o sea, tú cuando, en cuanto vayas disminuyendo la base de sustentación, pues el tronco va a trabajar más. O sea, el poder tener un pie encima del otro también sería beneficioso a la hora de trabajar el equilibrio, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Claro. Siempre con seguridad. Siempre tenéis que tener un entorno seguro. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo mucha costumbre de estar sentada y poner un pie encima del otro. Entonces, estoy muy cómoda. Eso es bueno, vamos a decir, ¿no? En cierto modo. Sí, a ver, lo ideal para trabajar el tronco es tener la espalda lo menos apoyada sobre algo, ¿vale? El respaldo de una silla, el sofá, una pared. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que cada vez que queréis mover un brazo, cada vez que queréis mover una pierna, siempre va a haber parte de la musculatura que está en el tronco que se va a activar. Sí o sí. Entonces, va a depender un poquito de las necesidades de cada persona. Hay personas que tienen mucha más dificultad para mantenerse sentados sin usar las manos. Entonces, a esas personas les mandaremos una rutina concreta. Pero a una persona que es capaz de mantenerse de pie, le tendremos que pedir otro tipo de rutina porque tiene capacidad en una musculatura que la anterior persona no tiene. Entonces, va a variar. Por eso decimos que tiene que ser personalizado, que es mejor que nos preguntéis cada uno por vuestras circunstancias. De acuerdo. Veo que no hay más preguntas. Bueno, si queréis alguna preguntita más estamos a tiempo. Si no, mira, y Zaskun tiene una. Y Zaskun tiene. Sí, a ver, al principio de la presentación os hemos puesto unos supuestos, os hemos hecho, os hemos preguntado a ver qué es para vosotros el equilibrio. Para, ¿realmente habéis asociado alguna de las cosas que hemos podido decir de acciones, de actividades que hemos podido decir con que realmente necesiten equilibrio o no os habéis percatado de ello? Cricri. No nos acordamos y Zaskun. Yo creo que para todo necesitas equilibrio. Para todo. Y lo notas en muchísimas situaciones, creo yo. Yo ahora voy sentada y en silla de ruedas es mucho más fácil, pero cuando cuando he ido andando o sea, el equilibrio está en tu cabeza continuamente en mantenerlo. Creo yo. Bueno, que también te queríamos dar importancia al mantener el equilibrio sentados. Me refiero que eso también hay gente que no se aguanta sentado. Eso también es equilibrio, no solo es cuando estás de pie. Eso sí que queríamos dejarlo claro, porque parece que si ya no caminas ya no tienes que trabajar tu equilibrio. No, es que lo tienes que trabajar igual. El equilibrio se puede trabajar tumbado, se puede trabajar sentado. O sea, la parte en la que queremos hacer alcance es que queremos llegar a un objeto, por ejemplo, es que aunque estés sentado ahí necesitas equilibrio sí o sí, porque tu cuerpo tiene que generar reacciones opuestas al movimiento que estás haciendo si no te caes al suelo. Aunque estés sentado, te caes. No hace falta ni ir a agarrar nada. Hay veces que simplemente estás sentado y el tronco no te sujeta porque no tienes fuerza. Hay veces que sin más, o sea, sin querer estás echado para adelante. Eso es. El equilibrio es primordial para cualquier movimiento que vayas a hacer. Vayas a coger un lápiz simplemente y ya el apoyo que tienes del brazo sobre la mesa tienes que levantar ya eso ya te conlleva a que necesites tener equilibrio. Entonces, una cosa va con otra. Sí o sí el equilibrio tenemos que trabajar. Nos gusta más o menos y en cuanto partimos el equilibrio pasan cosas. Eso es. Se superan, ¿eh? Sí, se superan. Lo importante es eso, que los programas y el entrenamiento y el trabajo se ha individualizado. Están bien coger programas generales pero luego hay que hacer cosas un poco más específicas para cada uno. Muy bien, gracias Izaskun. Bueno, pues si no hay más preguntas por nuestra parte deciros que es que recasco a todos por participar. Desde ADEMBI deseamos que haya sido de vuestro interés que sepáis que estamos aquí en la asociación de lunes a viernes y para todo lo que necesitéis. Rehabilitación, diferentes terapias, psicología, consultas de enfermería, de trabajo social, de logopedia, en definitiva servicios y terapias que como bien decía Izaskun especializadas y adaptadas a las necesidades de cada uno. Así que nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Agur. 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 Agur pronto, ¿va? Agur. Agur. Hasta pronto, Mari Carmen. Eso, venga. Igual pasa un tiempo pero seguro que no. Y una pregunta si la charla se va a colgar, Carmele. Sí, la charla se va a colgar. Hemos tenido un pequeño fallo y no se va a poder escuchar desde el principio porque se me ha olvidado darle a grabar. Pero es poco lo que las personas se van a perder y de todas maneras también vamos a avisar que si alguien quiere completarla, etcétera, estamos a vuestra disposición para completar lo que creáis que hace falta. Muy bien. Es que rica es todo. Agur. Bueno, agur a todos. Agur. Agur, agur, agur. Gracias. 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 Gracias.